Los idols de K-Pop se destacan por sus habilidades en la actuación, canto, baile y rap. Sin embargo, también llaman la atención por su gran estatura. Y es que en sus presentaciones en vivo, como en los videos y también en los live, podemos apreciar que algunos son sumamente altos. Por eso, si quieres despejar la duda de quiénes son los más altos de la industria, aquí te dejamos las tallas de los 10 idols más altos del K-Pop. En el décimo lugar está Nicki, apodado el magnáe gigante. Con solo 17 años, mide 1 metro 83 de altura y es el miembro de la boy band en Hypen. En el puesto 9 se ubican Johnny y Lucas de NCT. Ambos integrantes se hacen optar a donde quieran que vayan, gracias a que miden 1 metro 84, además de su simpatía y carisma. Seguimos con el puesto 8 en el que se encuentra Hyuk de Vicks con 1 metro 84. Es el magnáe de la banda y el más alto de todo su grupo. ¿Quién lo diría? De parte de Infinite F, está Sun Yol. También mide 1 metro 84 y se ubica en el puesto 7 de los chicos más altos del K-Pop. En el puesto 6 está Subin de TXT. Es uno de los idols de la cuarta generación más altos con una estatura de 1 metro 85 y uno de los más guapos, además. Taekjong de 2PM se encuentra en la mitad de la lista con su imponente 1.85 en el puesto 5. Este idol se ha destacado en las novelas que ha participado, pues no hay muchos actores más altos que él. Los magnáe siguen adueñándose de este list y en el puesto 4 tenemos a Hyun Suk de 6, con 1.86 centímetros. Nacido en 2001, es uno de los idols más queridos del K-Pop. El rapero Mingyu de Seventeen mide 1 metro 87 y se posiciona en el puesto 3 de esta list, pero aunque no lo creas, aún hay chicos mucho más altos que él. Jung Shin de CM Blue sobrepasa al rapero por 1 centímetro, es decir, el magnáe de la banda y actor mide 1 metro 88, medida que lo ubica en la posición número 2. No podía faltar el cantante y actor de SF9, Ru Woon, quien se posiciona en el primer puesto con 1 metro 90 de estatura, siendo uno de los más altos del K-Pop. Aunque hay muchos idols que se nos han escapado de esta lista, esperamos que aquí estén tus favoritos. ¿Qué otros idols consideras que deben ir en nuestra siguiente lista? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a chicadehoy.com